Ha pasado tanto tiempo y hoy me doy cuenta Que la vida era para mí, que la juventud la tenía que vivir Que tenía el calor de un hogar, que tenía unos padres para amar ¿Dónde estás juventud, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, divino tesoro? ¿Dónde estás? Sus consejos son un tesoro de sabiduría Tiene la cabeza blanca de toda una vida Sus lágrimas no me dolían Sus consejos no los oía Su enfermedad no la entendía Porque el dolor yo no lo sentía Sus lágrimas no me dolían Sus consejos no los oía Su enfermedad no la entendía Porque el dolor yo no lo sentía Ya no beberé, rebelde no seré Y me cuidaré, mi vicios no tendré Yo quiero cambiarlo por ese gran amor Que es el de mi madre Ya no beberé, rebelde no seré Y me cuidaré, mi vicios no tendré Yo quiero cambiar por ese gran amor Que es el de mi madre Por el amor a mi madre Voy a cambiar Por el amor a mi madre Yo quiero cambiar Ya no beberé, rebelde no seré Y me cuidaré, mi vicios no tendré Yo quiero cambiar por ese gran amor Que es el de mi madre Le pido perdón a la vida A Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Le pido perdón a la vida A Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Ya no beberé, rebelde no seré Y me cuidaré, mi vicios no tendré Yo quiero cambiar por ese gran amor Que es el de mi madre Ya no beberé, rebelde no seré Y me cuidaré, mi vicios no tendré Yo quiero cambiar por ese gran amor Porque es el de mi madre Le pido perdón a la vida A Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Le pido perdón a la vida A Dios y a mi madrecita querida Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar Y hoy por ella voy a cambiar